No le hizo caso a la palabra de Dios, por eso muy profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y un sembrador, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Por eso muy profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y un sembrador, ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Un niñito se llamaba Labi, solamente un niñito al violar a ti, Toda vez que un niñito al violar a ti, León a su lindón, no le hizo caso a la palabra de Dios. Un niñito se llamaba Labi, solamente un niñito al violar a ti, León a su lindón, no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Solamente un niñito se llamaba Labi, solamente un niñito sabía orar a ti, Solamente un niñito se llamaba Labi, solamente un niñito al violar a ti, Al gigante tumbó, se llamaba Labi, solamente un niñito al violar a ti, Vuelta, 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 él le dio una piedrecita, El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Tan grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Tan grande es el amor de Dios Es tan alto que no puedo ir arriba de él Tan ronando que no puedo ir abajo de él Tan gancho que no puedo ir arriba de él Tan grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Este es el día, este es el día Que hizo el Señor, que hizo el Señor Día de alegría, día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día Que hizo el Señor, que hizo el Señor Día de alegría, día de alegría Y de gozo, y de gozo Aunque no sois de la infantería Artería, caballería Aunque el avión no vaya volando De los soldados sols Que el avión no vaya volando De los soldados sols Aunque el avión no vaya volando Pero soldados sols Soldados sols De Jesús Aunque el avión no vaya volando Pero soldados sols Soldados sols Soldados sols De Jesús Soldados sols Soldados sols De Jesús De Jesús Porque el avión no vaya volando De los soldados sols De Jesús Me lavo las manitas con jabón y agua Me lavo... La... Me lavo las... Me lavo las manitas con jabón y agua Y la... La... Me lavo las manitas con jabón y agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!